Es hermoso, ¿verdad? Más de 5 millones de estrellas brillan en el corazón del universo Pero solamente tú brillas en el mío Que se queden infinitos y estrellas O que pierde el ancho mar, su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella del quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Quizá la vida cada día me golpee muy fuerte Pero cuando recuerdo tu sonrisa Simplemente estoy en paz Mondongo Music Como un Corporado de Tecnoleta ¡No! 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 Amén.